¿Qué es la Gerencia Social? La Gerencia Social, en primer término, significa que el Estado se hace responsable de la pobreza de todos los niños pobres de la Argentina. Un programa proyectado para llegar a todos los niños pobres de la Argentina, que está llegando a más de 3.200.000 niños, significa que la pobreza no es culpa de ellos, ni de sus familias, sino que la pobreza es... El Estado asume que la pobreza es la resultante de políticas como la de los años 90, que destruyeron la estructura social del país y que triplicaron la pobreza. Normalmente desde los sectores conservadores se plantea a nivel regional y nacional de que los pobres son los responsables de la pobreza. Que si alguien está limpiando vidrios es porque quiere, porque no quiere trabajar, etc. Con esto el Estado argentino está diciendo no, la pobreza masiva de estas proporciones es producto de las políticas que se aplicaron en un país tan rico potencialmente. En segundo lugar, no es un favor que el Estado le hace a nadie. Es un derecho que el Estado reconoce, porque en un Estado democrático debería ser básico que toda la población tuviera derecho a salud, a educación, empezando por los niños. Entonces el reconocimiento de algo que está en la Constitución, en el espíritu de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano, de los fundadores de la patria, es simplemente reconocer eso. En tercer lugar, eso está materializado en una legislación que significa eso. Si el día de mañana cambia la cúpula del Estado en la Argentina y otros gobiernos deciden desconocer el programa, van a tener pleitos en los tribunales, porque es un derecho, no es una prebenda asistencial. En cuarto lugar, el programa es un disparador de prosperidad para el país. Cuando se entrega el 1,2% del producto bruto, que es lo que significa el programa en términos del producto bruto, a los más pobres y a los más pobres, lo consumen íntegramente en necesidades básicas. Lo consumen en comprar alimentos, remedios, ropa para los chicos, y no solo eso, sino que lo gastan no en las grandes cadenas de supermercados, sino en las pymes, en las tienditas, en los almacenes que están donde ellos viven, donde no están las cadenas de supermercados. Entonces yo estimo que el multiplicador keynesiano de esto es que por cada peso que se le entrega a una de las familias a través de Asignación Universal, hay de 3 a 5 pesos de multiplicación de toda la economía, porque es una masa gigantesca de recursos que potencian el consumo interno y que potencian las pymes y hacen subir la recaudación fiscal. O sea, una parte importante de esto se recupera. Pero además de todo eso, lo más importante de todo, para mí es una inversión ética. Estamos diciéndole a los chicos, no están condenados a la deserción escolar. Y efectivamente las evaluaciones muestran que bajó la deserción escolar, bajó la repitencia. Es un programa modelo de gerencia social. Cuando esos mismos sectores dicen que cuando casi en el mismo momento que se aprobó Asignación Universal se aprobó otro programa poco después, que es el que entrega un subsidio a las mujeres embarazadas pobres. Y algunos representantes de esos sectores que están en el mundo, esa ideología es la misma que la del Tea Party en los Estados Unidos, dijeron que eso era fomentar que las muchachas jóvenes se embarazaran, se iban a embarazar para cobrar el subsidio. Esto es delirante, no tiene nada que ver con ninguna realidad, no hay ninguna evidencia científica. Es puramente ideológico, pero además de ser puramente ideológico es tratar de que todo quede para unos pocos, que el Estado no invierta a los pobres, que todo quede para el 1% más rico del planeta. Este mismo razonamiento lo hace el 1% más rico en muchísimos lugares. Pero además, desde la perspectiva de mi pensamiento, de mis 55 libros y de mi pensamiento, es de una inmoralidad absoluta. En lugar de discutir cómo bajamos la tasa de mortalidad materna en las mujeres pobres y cómo logramos protegerlas al máximo, estamos discutiendo si tienen o no derecho, si tienen derecho y estamos demorados y atrasados totalmente en ese derecho. Todo lo juzgo por los resultados y por los datos. Para mí, los clichés, fueran de donde fueran, no me interesan realmente. Los resultados están a la vista. Este sistema para el país es, en todos los planos, macroeconómico, microeconómico, protección de los recursos mismos del sistema previsional, las tasas de retorno son muchas más altas, la inversión en remuneraciones gerenciales es ínfima comparada con la que existía anteriormente, y el país ha visto una serie de inversiones altamente productivas. Lo mismo ha sucedido en otros países. Este sistema demuestra ser muy superior al otro sistema, que está muy cuestionado en los países que en la ola privatizante lo aplicaron. Lo mismo que sucede con la Asignación Universal. La Asignación Universal es un hermano de Bolsa Familia del presidente Lula y de Brasil sin miseria de la presidente Dilma Rousseff. Y es un hermano de los grandes programas sociales del Uruguay en la última... Todos ellos se defienden con sus resultados. Ya no es un tema ideológico, eso es hacer buena política social. Actualmente la ciudadanía de América Latina ha creado, yo diría, una exigencia común que se respira en toda la geografía de América Latina, por diferentes caminos históricos de acuerdo a cada país. Yo lo llamo en mis libros, la ciudadanía quiere una economía con rostro humano. Políticas económicas que tengan como prioridad a los chicos más pobres, a que todos tengan acceso a computadoras. Políticas sociales totalmente activas, con prioridad total para la educación y la salud. Responsabilidad social de la empresa privada, sociedad civil movilizada, voluntariado, universidades que hagan responsabilidad social. Todo eso es economía con rostro humano. Las políticas públicas son las que deben llevar adelante el liderazgo para construir eso. Eso no es utópico o ingenuo. Las economías nórdicas, que son las más avanzadas del planeta en todos los campos, con cero pobreza y con máxima inclusión social, son economías con rostro humano. Un gusto hoy a seguir haciendo la diferencia para los niños pobres. Los resultados están a la vista. Asignación universal, mejoró la asistencia escolar, mejoró la repitencia. Además, según los estudios externos, creó un vínculo entre la familia pobre y la escuela que no existía. ¿Cómo se mide todo eso? Mejoró la calidad ética de la sociedad argentina. Gracias. Gracias.